Soy abogado pero como mamá, lo que voy escuchando, prestando desde el primer momento atención es que las personas que están sindicadas como los autores de la muerte de mi hijo son los responsables, totalmente. Hacía mención el fiscal de que sirvió mucho lo de la reconstrucción. Sí, yo no pude estar presente pero bueno, se corroboró de que las luces existían, las personas lo dijeron tal cual fue como pasó el día que mataron a mi hijo. ¿Usted al escuchar la cantidad de años que han solicitado de condena, tiene la esperanza de que justamente sean condenados y por una pena con 18 o 14 años? Sí, yo escuché para uno de los chicos 14, para el otro 18. O sea, realmente como mamá obviamente yo lo que quisiera es que si ellos son los autores de la muerte de mi hijo directamente que no salgan nunca más del penal. Pero bueno, son las leyes, la justicia, yo como siempre digo confío plenamente en la justicia más allá de que creo en la justicia de Dios. Pero bueno, será lo que los jueces decidan. Yo como mamá lo voy a aceptar y voy a dejar que mi hijo de una vez por todas descanse en paz. Su abogado hizo mención a que los que están detenidos en este momento no dijeron toda la verdad por una cuestión de lealtad carcelaria. ¿Así lo entiende usted también? Sí, yo también. Me refiero más que nada al testimonio de un chico vivo que yo no lo conozco, lo conocí acá en las audiencias de acá, que él hace mención a que el señor Muñequito Abasto le dice que él lo mató a Emanuel y que me va a matar mi otro hijo de 12 años. Eso yo lo escuché acá y la verdad que, bueno, imagínate como mamá, lo único que te puedo decir es que a mí me sacaron un hijo y antes de volverme a tocar otro hijo van a tener que pasar primero sobre mí. Gracias.